Seguro, seguro que todos recordáis estas trágicas imágenes que tuvieron lugar hace más de una década. El accidente en la central nuclear de Fukushima, Daichi, que se produjo a raíz del gran terremoto de Tohoku, un movimiento sísmico de magnitud 9, trajo consigo los peores recuerdos del terrible accidente de Chernobyl. Al final, por fortuna, la gravedad de este accidente no fue ni mucho menos de la misma dimensión que el de la central de Pripyat. Sin embargo, pese a ello provocó una enorme campaña antinuclear a lo largo y ancho de todo el mundo. Y entonces la carrera de muchos países por deshacerse de este tipo de energía fue más rápida que Usain Bolt corriendo unos 100 metros. Ahora bien, ya ha pasado más de una década y ahora lo que nos encontramos es con una enorme crisis energética en todo el mundo. En el caso de Japón, tras el accidente de Fukushima, se llegaron a cerrar los 50 reactores nucleares que tenía el país y desde entonces 21 se dieron de baja y solo 10 están en activo. El resto siguen detenidos a la espera de que se determine su futuro. Las energías renovables pero también la producida con carbón y sobre todo con gas natural licuado han sustituido a la energía producida por este enorme parque nuclear con el que contaba Japón. En este gráfico podéis ver, por ejemplo, cómo ha cambiado el mix energético del país nipón desde el fatídico accidente del 2011. Como veis, la moratoria nuclear supuso que se disparara el consumo de carbón y gas natural para producir electricidad. Así que si te preocupan las emisiones de CO2, en este momento estarás tirándote de los pelos. El caso es que ahora la falta de inversión en el sector durante los últimos años y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania han hecho que los precios del gas se disparen. De tal forma que si fueras japonés te estarías tirando de los pelos, pero sobre todo por la factura. Pues bien, esto es exactamente lo que explica que ahora, más de una década después de Fukushima, nos lleguen noticias como esta. Japón regresa a la energía nuclear en un cambio post Fukushima Este reinicio de las plantas de energía nuclear japonesas sería bueno para liberar cantidades importantes de LNG para el mercado global. Keisuke Sadamori, director de la Oficina de Seguridad y Mercados Energéticos de la Asociación Internacional de la Energía. Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, la situación energética global ha cambiado drásticamente. Fumio Kishida, primer ministro de Japón. Os lo hemos contado ya en el boletín semanal que recibís todos los que nos apoyáis en Patreon. Por cierto, si os gusta lo que hacemos y queréis apoyar que este proyecto siga creciendo al tiempo que recibís beneficios como este boletín, echadle un vistazo a nuestro Patreon. Os dejo el enlace en la descripción. Y mil gracias a todos los que ya formáis parte de Patreon. Pero bueno, el caso es que Japón ha decidido regresar por la puerta grande a la industria era nuclear. Ahora la pregunta es, ¿Cómo es posible que sea precisamente el país en el que se originó la última mayor fiebre antinuclear del planeta el que ahora vaya a banderar el resurgimiento de esta misma energía? ¿Cómo piensa exactamente Japón impulsar una nueva era nuclear? Y, todavía más importante, ¿Hasta qué punto la decisión de Japón marca un punto de inflexión en el sector energético mundial? Pues bien, todo esto y mucho más es lo que vamos a contar a continuación. Así que, sin más dilación, empecemos. No es ningún secreto ni tampoco ninguna novedad. Hace años los países más ricos trazaron un plan para descarbonizarse. Un plan que necesariamente pasa por una estrategia concreta, la electrificación masiva de nuestra forma de vida. Ahí tenemos, sin ir más lejos, la moda del coche eléctrico. De esta forma, si tenemos en cuenta tanto el crecimiento económico esperado como este proceso de electrificación masiva, el resultado es que las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía apuntan a que la demanda global de electricidad se va a disparar. Concretamente se espera que pase, atentos, desde los 23.000 TWh en 2020 a más de 60.000 en 2050. Es decir, que todo apunta a que la demanda de electricidad prácticamente se va a multiplicar por 3 durante los próximos 28 años. Es decir, que para responder a esta enorme demanda tendríamos que multiplicar prácticamente por 3 todas las infraestructuras de producción eléctrica del mundo. Las centrales de gas, de petróleo, las hidroeléctricas, las renovables… ¿Os imagináis lo que todo esto va a suponer? No se trata ya de sustituir los combustibles fósiles por energías más limpias, sino de triplicar al mismo tiempo la producción. Y eso, eso, queridos amigos, son palabras mayores. Para que os hagáis una idea, en 2021 la producción eléctrica con combustibles fósiles, es decir, carbón, gas y petróleo, representó el 60% del total a nivel mundial. Para los que estéis preocupados por las emisiones, apuntad que esta producción supuso emitir 13,8 gigatoneladas de CO2. Es decir, durante los próximos 28 años tendremos que triplicar la capacidad mundial de producción eléctrica. Y si al mismo tiempo queremos reducir las emisiones, entonces tenemos un serio problema. ¿Por qué? Pues porque, difícilmente, las energías renovables van a poder cubrir por sí mismas semejante demanda de energía eléctrica. Entre otras cosas porque hablamos de fuentes que no son constantes, por lo que siempre necesitan una fuente de energía fósil de respaldo. Así que no solo se trataría de inundar el mundo con paneles solares y molinos de viento, sino también con centrales de gas natural. Hablamos de una inversión gigantesca que cada vez más voces consideran completamente inviable. Incluso las voces de quienes quizás menos te lo esperas. Y otro caso es precisamente el de Japón. Pero, ¿hasta dónde llega esta apuesta? ¿Sabías que la energía nuclear puede tener otros usos adicionales a la generación eléctrica? ¿Puede la energía nuclear ser clave para fabricar nuevos combustibles capaces de sustituir a la gasolina, al diésel o al keroseno en coches, camiones, barcos y aviones? Pues, atentos. NUCLEARES SÍ, ARIGATO Bien, como os decíamos, Japón es uno de los países que han anunciado que recobrarán su apuesta por la energía nuclear. Aunque, lo cierto, es que no es el único. Polonia reforma las leyes para acelerar las inversiones en energía nuclear. En septiembre del año pasado se anunció que podrían construirse para 2040 6 grandes reactores de agua presidencial mesurizada con una capacidad conjunta instalada de entre 6 y 9 gigavatios eléctricos como parte del plan de Polonia para reducir su histórica alta dependencia del carbón. Corea del Sur elevará la energía nuclear a un tercio del suministro energético. El objetivo supera las directrices del Comité de Desarrollo Nuclear de la OCDE. Francia construirá hasta 14 nuevos reactores nucleares para 2050, dice Macron. Ya lo veis, la energía nuclear está resurgiendo con fuerza. Tan solo China espera invertir unos 400.000 millones de dólares durante los próximos 15-20 años para construir, agarraos a la silla, 150 nuevos reactores nucleares. Así que ya veis que no se trata solo de Japón. Aunque eso sí, lo que sí hace de este país un caso especial es que fue uno de los países más antinucleares de la última década y al mismo tiempo también uno de los que más en serio se habían tomado la investigación nuclear antes de Fukushima. Gracias a esta situación, ahora uno de los grandes protagonistas del Plan Nippon es el conocido como Reactor de Prueba de Ingeniería de Alta Temperatura, el HTTR, que Japón quiere que sea el tipo de reactor que marque el futuro de la energía nuclear en el país a largo plazo. Hablamos de un reactor modular pequeño, de los conocidos como SMR. Y lo cierto es que la cosa va muy en serio. De hecho, este reactor que está instalado en la prefectura de Ibaraki lleva en pruebas más de dos décadas. Y ahora parece que ha llegado su momento. Y ojo, porque la idea con la que se trabaja es que sus funciones no se queden solo en la generación de electricidad. Fijaos. La principal peculiaridad de este reactor refrigerado con helio es que no necesita agua, lo cual hace que pueda situarse prácticamente en cualquier lugar del planeta. Y además, por su propio diseño y núcleo, no puede entrar en fusión. A priori es toda una revolución. Además, y esto es muy importante, puede funcionar a temperaturas muy elevadas, de más de 900 grados. Y de esta forma, entre toda esa cantidad de calor y la electricidad que genera, es capaz de producir grandes cantidades de hidrógeno. Sí, sí, lo habéis escuchado bien. Hidrógeno. Aquí en VisualPolitik ya os hablamos de este elemento químico en un pasado vídeo, donde os contamos que existían tres grandes tipos de hidrógeno. El gris, el azul y el verde. Pues bien, lo cierto es que hay otro más, un cuarto tipo de hidrógeno, el rosa, que es precisamente el producido con energía nuclear. Y como también os contamos, Japón es uno de los países que más en serio se están tomando el tema del hidrógeno. Y como veis, ahora su nuevo programa nuclear tiene mucho que ver con ello. Y es que si hablamos de hidrógeno y de Japón no hablamos de una idea o un futurible, sino de un hecho. Fijaos. El Plan Estratégico de Energía de Japón, aprobado en octubre de 2021, establece que se utilizarán precisamente este tipo de reactores nucleares de gas de alta temperatura para producir hidrógeno. Además, la Estrategia de Crecimiento Verde para conseguir la neutralidad de carbono en 2050 de junio de 2021 dice que será necesario utilizar reactores HTTR para producir hidrógeno libre de emisiones en grandes cantidades y bajo coste para el año 2030. Lo que en términos de infraestructuras estratégicas quiere decir a la vuelta de la esquina. Y ojo, porque esto no es algo que simplemente se les haya ocurrido a los japoneses y ya está. La propia Agencia Internacional de la Energía lo considera un objetivo clave para poder cumplir con los planes de descarbonización para el año 2050. Así que ya lo veis, esta nueva aplicación de producir, además de electricidad, también enormes cantidades de hidrógeno libre de emisiones le pueden dar a la energía nuclear un nuevo rol que hasta ahora no tenía. Lo que significa otro impulso más para esta industria, y no precisamente uno pequeño. Ahora bien, llegados a este punto, puede que muchos os estéis preguntando ¿Por qué es tan importante el hidrógeno? A ver, pues básicamente porque cada vez más expertos lo ven como un combustible capaz de sustituir el uso de gasolina, diésel o queroseno en la industria, en el transporte pesado, en el tráfico marítimo e incluso en los aviones. Un combustible potencialmente limpio e ilimitado, que además puede incluso llegar a ser utilizado como batería o sistema de almacenamiento eléctrico. De esta forma, según la propia Agencia Internacional de la Energía, si en 2020 se produjeron unas 90 millones de toneladas de hidrógeno para el año 2050 se espera que la producción alcance como mínimo los 500 millones de toneladas. El problema es que actualmente apenas el 10% de la producción de hidrógeno se realiza de forma limpia, con lo cual si se quieren cumplir los objetivos de emisiones hará falta muchísima energía barata y libre de misiones para poder cumplir una demanda de energía que no dejará de crecer. Y justo aquí es donde entran en juego los pequeños reactores modulares que podrían instalarse cerca de los centros industriales y de las ciudades. De todas formas, si queréis saber más sobre el hidrógeno os dejamos en la descripción el vídeo que ya publicamos aquí en VisualPolitik. Pero esto no es todo. Además del hidrógeno, la energía nuclear sería útil para producir otros combustibles sintéticos. Incluso Japón también está investigando cómo canalizar el calor producido en estos reactores para poder aprovecharlo en los sistemas de calefacción urbana. De esta forma estos reactores podrían cumplir tres objetivos. Producir electricidad, producir hidrógeno y combustibles sintéticos y abastecer los sistemas de calefacción. Y todo ello sin un solo gramo de CO2 emitido a la atmósfera. ¿Nos parece increíble? Seguro que ahora entenderéis mejor por qué tantos países están sumando a esta nueva corriente. Ahora bien, stop, un momento. Seguro que muchos de vosotros tenéis una objeción. Pero vamos a ver, Alberto, todo esto que nos estás contando que sí, que está muy bien, que es muy bonito, pero construir una central nuclear lleva un montón de años y resulta muy caro. ¡Carísimo! Es imposible que todo esto sea factible de aquí al año 2050. Pues a ver, en cierto modo nos falta razón. Aunque con muchos matices. Atentos. Echad un vistazo a este gráfico. Lo que estáis viendo en pantalla es el tiempo mínimo, medio y máximo que ha tardado cada país con energía nuclear en construir sus centrales. Como veis, países como Argentina o Estados Unidos tienen centrales que tardaron más de 20 años en construirse por diferentes motivos. En cualquier caso, una locura. Sin embargo, podemos fijarnos también en la otra parte del gráfico. En el extremo contrario. Japón es el país que más rápido construye centrales nucleares. Durante unos 40 años sus centrales han tenido un plazo medio de construcción de entre 3 y 5 años. Otros países como Corea del Sur también manejan tiempos muy razonables, con una media de unos 6 años. La pregunta es ¿Por qué existen tantas diferencias en cuanto a los tiempos de producción? Pues bien, aquí nos topamos con los grandes dilemas o dificultades que tiene esta tecnología, sobre todo en Occidente. Primero, la industria nuclear occidental, y sobre todo la europea, está por lo general hecha trizas tras años de fuertes desinversiones. Hablamos de falta de innovación. Pero, sobre todo, de problemas en la cadena de suministro y proveedores. Lo que resulta lógico, si no construyes centrales no esperes tener proveedores listos para ayudarte. Luego tenemos también la cuestión regulatoria y las trabas burocráticas. Incluso en aquellos países que permiten la energía nuclear, el plazo para conseguir licencias, estudios ambientales, estudios de riesgo o simplemente escoger una localización factible es enorme. Durante las últimas décadas la energía nuclear no ha sido popular. Y eso se nota. Por supuesto, cuanto mayor es el plazo de selección, diseño, regularización y construcción, mayores son también los costes. Estas son cuestiones a resolver. Pero, amigos, amigas, sea como sea, si algo parece claro es que la energía nuclear está de vuelta. Incluso Japón ha dado marcha atrás a su moratona nuclear y ahora quiere apostar de lleno por esta tecnología. China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Finlandia, Polonia y otros muchos países están en la misma dirección. Y todo apunta a que estamos solo ante el comienzo de una nueva ola. La energía nuclear puede suministrar electricidad abundante y barata y ahora también hidrógeno e incluso calor. Y eso, en los tiempos que corren, es mucho decir. Pero llegamos hasta aquí, turno para ti. ¿Os gustaría que vuestros países apostaran más por la energía nuclear? ¿Qué te parece la idea de tener pequeños reactores modulares muy seguros construidos cerca de las ciudades y los principales centros industriales? Déjanos por aquí abajo tus comentarios y si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.